Aquí andamos cocinando la burrada, los tamales del chilango bien tendido, no hace falta quemarse en toque el cruz lo está castigando, no se rola el vato del carnal allá cocinero acá, mandamos a traerlo de allá, tiene un restaurante allá por la road lo contratamos hagan sus pedidos 404 804 36 82 a domicilio estaba entrando la huanchinchona, la boricua, la mascota de la banda a ver el borde un saludo, manda la feliz navidad para la banda feliz navidad para la banda, ya va llegando con el vino aquí estamos metiendo las botellas de vino a enfriar nos vamos a poner alegres, alegres, dijeron por ahí alegres aquí está mi mascota, el borde dice hi hi, hi dice whatsapp whatsapp hola 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 hola